Quiero agregar unos detalles. Se manifiesta con efusividad que el señor nombrado no pertenece a ningún ámbito de gobierno, sin embargo si usted entra en cualquiera de las páginas de periódicos, ve que ha acompañado innumerables veces al intendente a hablar con las personas de mayor rango en todos los ámbitos, así que por lo menos un asesor, porque nadie lleva al lado a alguien que no sepa nada o que no influya en sus decisiones, primero. Segundo, este bloque había preparado, por supuesto, algo similar a los docentes, lo dejamos para defender justamente que está más extenso y más claro lo que presentaron nuestros compañeros de SUTEBA, y lamento que ustedes, que son docentes, y los docentes que tenemos también en las bancas, tengan que pasar por este momento incómodo, porque defender lo indefendible debe ser horrible, sinceramente. Esto dicho en otro contexto, a lo mejor hubieran pasado o no, o nos hubiéramos arreglado con las redes sociales, pero estamos hablando de un conflicto que sigue vigente, con un 30% que se ha ofrecido a los docentes y con un 50% de inflación. ¿Cómo quieren que reaccionemos? Que digamos, bueno, está bien, perdemos el 20% del poder adquisitivo, no hay problema. No es así. Respeto, respeto por la lucha de todo el país que está pasando una situación terrible. Ustedes lo saben, si no lo pueden reconocer públicamente, y lo entiendo porque a veces me ha pasado a mí, lo lamento. Esto se da en el marco de un reclamo de paritarias justas. Además, usted va a recibir el 30% en su sueldo y tiene un 50% de inflación. De la lucha por el recupero del poder adquisitivo, usted va a ir hasta la ruta 41 con 2 litros de NASA y ahora va a ir con 1, porque no lo puede solventar con el mismo precio. Usted tiene una infraestructura deficiente en las escuelas, que va a ser nominada después. Y le digo a usted, porque lo identifico con la docencia, usted es un docente. Yo lamento profundamente ponerlo en esa situación, pero no tenemos otra... No se sienta mal el concejal, diga lo que tenía que decir. Perfecto, pero lamento que no puedas levantar la mano, porque esto rebasa toda paciencia. Yo tengo bien claro lo que tengo que hacer, que es de tranquilidad. El plan de defensa de la escuela justo en este contexto nos traza del delincuente, nosotros, delincuentes, defendiendo la escuela pública, delincuente. ¿Delincuentes por qué? Por cuidar la gratuidad, el acceso a la escuela pública, la calidad de la escuela pública. Entonces, lo que queremos aclarar, que también aclararon nuestros compañeros, es que este bloque, y supongo que también todos los bloques, especialmente a nuestros colegas, los acompañamos en su legítimo reclamo. Y realmente lamentamos que en el marco de la lucha tengamos que leer esas palabras de su buscado, agraviante, ser delincuentes, ser agraviado. Él, lo vuelvo a repetir, no será con un sueldo reconocido a través de no sé qué, pero acompaña a la intendenta en todas las, en las más importantes reuniones que tiene en los más, en los ámbitos más importantes. Así que no es ajeno a esto. Por lo tanto, por supuesto, vamos a acompañar el repudio de su tema. Y quiere que le diga la verdad, hay una cosa que acá no se ejercita. Y me pasó la disculpa pública, la disculpa humilde, la disculpa... Sí sé que echarle la culpa a Varadé no es cierto. Involucró a todos la disculpa, la humildad. ¿Estamos? Eso es lo que pedimos. Una disculpa pública a todos los docentes. A mí que soy docente y a usted que es docente. Nada más. Gracias.